Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al jueves de Telmex Hub. A nombre de la doctora Carla López, les doy la bienvenida a este evento que va enfocado a ustedes, los emprendedores, y que el día de hoy tenemos a dos mentores muy importantes para nosotros y para todo México, que son Rubén Schaffer y Eva Sander. Y primero tendremos a Rubén Schaffer. Les recuerdo que después de las ponencias, ya les estuvimos tomando los datos a todos los de los proyectos para que nos expongan su proyecto durante un periodo no mayor a cinco minutos y les puedan dar retroalimentación. Los iremos llamando en el orden en que se acordó en la entrada y posteriormente se haría el networking en el que todos participaremos en la parte de afuera. Bueno, pues le doy la bienvenida a Rubén Schaffer. Rubén Schaffer es gerente de soluciones de tecnología para la educación, además de que él originó la organización Siembra Paz, fundó Zona Personal, proyecto que fue seleccionado como caso de éxito en la semana PYME 2004 y fue finalista en diversos concursos internacionales de planes de negocio, entre los que destacan Cisco y TIC Américas. Laboralmente fue líder de proyecto en la Secretaría de Salud, coordinador de investigación y desarrollo en el Universal y experto en Cloud Computing. Es maestro en ingeniería de la computación por la UNAM e ingeniero en sistemas electrónicos por el TEC de Monterrey. Bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Rubén Schaffer. Bueno, bueno. Bueno, soy Rubén Schaffer. Ya les comentaron que soy gerente de soluciones de tecnologías para la educación. ¿Y por qué empiezo hablando de un puesto si esto se trata de emprendedurismo? Bueno, porque llegué a este trabajo que me ha dado mucho, he aprendido mucho gracias a un proyecto. Yo empecé con esa idea hace ya unos ocho años. Todavía no sabía ni siquiera del término Cloud Computing. Pero es un proyecto que tiene mucho que ver con eso. Se me ocurrió y empecé un largo peregrinar de muchas pruebas e intentos. Desde hacerlo en casa yo solo, luego busqué amigos. En fin, tuve varias etapas. Después de que me di cuenta que solo no iba a poderlo hacer, al paso que requería, porque la tecnología así ya empezaba a sonar Cloud Computing y muchos otros nombres y palabras, decidí acercarme a cambiar la estrategia y encontramos concursos de planes de negocio. Entonces, en ese entonces estaba trabajando todavía con dos amigos y nos inscribimos al Cisco I-Prize, primera edición. Ahí se trataba de hacer un plan de negocio y hubo concursantes de todo el mundo, 1200 proyectos. No ganamos, pero llegamos a los últimos 12. Entonces, de ahí fue, bueno, esto sirve. Seguí participando en otro par de concursos, el otro importante, el PIC Américas, a nivel latinoamericano y americano, incluso estaban también personas de Estados Unidos, Canadá. Y bueno, yo no quitaba el dedo del renglón. Fueron pasando los años, fui intentando, fui probando tecnologías. Sin embargo, me quedaba como en la frontera. Después decidí, ni modo, correr más riesgos y empezar a hablar a diestra y siniestra con quien pudiera. Hablé con gente de la UNAM, con gente de IBM, con gente de Telmex, en fin, un montón de lugares y personas y experiencias a las que tocaba la puerta. ¿Sabes qué? Tengo este proyecto, he sido finalista, sé que vale, ayúdame a materializarlo. Dependiendo del personaje, pues era hagámonos socios, financiame o adóptame como empleado y yo lo hago dentro de tu organización. Hablé, por ejemplo, con un emprendedor que ya tenía una empresa mediana, tiene una empresa mediana de seguridad en computador y me dijo, ¿sabes qué? Yo llevo seis veces que me corren de mi casa porque la hipoteca, porque la renta, porque pongo todo en el negocio y hasta la sexta vuelta logré que se asentara. Entonces, bueno, fui teniendo muchas vivencias. Dos años después de haber hablado con la gente de Telmex, me llamaron y aquí me tienen en este empleo. Entonces, bueno, la que sigue. ¿Qué es de lo más importante que he aprendido esta experiencia? Hay que tener claro a dónde quieres llegar. Si mi meta hubiera sido puramente un negocio, pues estaría en el lugar equivocado porque estando en Telmex, pues el proyecto es parte de Telmex. Sin embargo, mi meta era que pasara porque creo que ese proyecto puede ayudar mucho a la gente y quería ser parte de eso. Entonces, es muy importante que tengan la meta para que puedan tomar las decisiones adecuadas. Otra cosa muy importante es sean flexibles. O sea, a lo mejor el camino que se imaginaron inicialmente es voy a poner un negocio con mis amigos, voy a pedir capital semilla, voy a acercarme a la incubadora, etc. Si esas puertas se cierran, que suele pasar, busquen otras. Si se quedan en el camino que creían que era el bueno y no funciona, lo más probable es que fracasen. O sea, tienen que ser flexibles. Miren las devueltas que dan aquí para llegar a la meta. No es, casi nunca es una línea clara, recta y donde el siguiente paso está siempre claro y está definido desde el principio. Bueno, esa es mi experiencia en cuanto al trabajo que conseguí por ser emprendedor, pero tengo otras. Antes de tener cualquier trabajo, inicié zona personal. Antes de graduarme, por ahí de 2002, mi papá literalmente me preguntó si pudieras un negocio, ¿de qué sería? En aquel entonces, la web era todavía algo bastante nuevo y yo ya experimentaba como ingeniero en sistemas electrónicos que lo que mejor, o la información que más me servía a mí, la ponían otros usuarios, pero claro, eran geeks que sabían sistemas electrónicos y ponían cosas que me interesaban y que sabían hacer páginas. Entonces pensé en zona personal que se trataba de que cualquier persona o se trata de que cualquier persona pueda hacer su página en internet. Evidentemente, le di al clavo en que la gente iba a aportar el mayor valor a internet. El esquema tal vez no fue el más adecuado, el editor funciona y todavía tengo clientes que utilizan un sistema para hacer páginas hecho hace ya casi 10 años, unos 8, la última vez que lo modifique algo, pero cometí varios errores. Empezamos con que yo hice mi sistema y creía que mágicamente por haber hecho un lindo editor de páginas, todo el mundo iba a querer hacer su página y iba a tener miles y miles y miles de clientes. Mi formación es ingeniero, ¿no? Entonces, hacer algo que funcione es el primer instinto. ¿Y qué pasó? Me olvidé del marketing, me olvidé de la cultura, me olvidé del alcance del internet en aquellos años. Entonces, tenía mi sistema y ok, nadie entra, nadie hace sitios, los que lo conocen y me dicen que a esta padre no les interesa hacer sitios, nunca vi al mercado. a pesar de todo, sí, como ya les platiqué y hemos visto con en Emil ejemplos como los blogs, la gente sí quiere participar en internet y sí le da valor a internet la participación del individuo. Entonces, bueno, me di cuenta que había cometido un error, me acerqué a la incubadora de mi escuela en aquel entonces el TEC y ya, como ya tenía el proyecto, pues empezamos a trabajar en las otras fallas, en los otros pendientes. Mi mercado lo reduje de todo el mundo y los millones a las pequeñas empresas, a los que en sí mismos eran un emprendedor, un pequeño negocio, maestros de danza árabe, psicólogos, un señor que tenía un negocio de filtros, siguen siendo mis clientes actuales, pero fue mi público objetivo. Y también me ayudaron a darme a conocer, tuve la fortuna de asistir a la semana PYME, en 2004 en aquel entonces y bueno, ahí tuve mucha exposición, pasé de temblar cada vez que daba un folletito con los precios y demás porque nunca había enfrentado al público, a manejar a dos o tres a la vez repartiéndoles y diciéndoles que había promociones y ofertas y demás. Estuve incluso en el programa de fórmula financiera, en la propia semana PYME, en fin, la verdad es que logré algo que pocos emprendimientos logran que es llegar a números negros y vivir y vivir del negocio un par de años. Me pasó algo también curioso que a partir de que yo enseñaba el editor en vez de querer sitios personales me contrataron o acabaron contratando para hacer sistemas de los más importantes en la Secretaría de Salud y de ahí mi experiencia laboral en la Secretaría de Salud pero bueno hice sistemas web para infinidad de empresas como freelancer ¿no? Bueno me faltó un detalle importante al final de cuentas ya había logrado como que mercado un producto estable y demás pero ya estaba exhausto de estar haciendo esta cosa de los sitios entonces ahora sí vamos a las lecciones lo primero es tomen algo que realmente les apasione como es un emprendimiento porque se va a llevar mucho tiempo en funcionar y les va a demandar muchas energías entonces si llegan a ya tenerlo medio armado cuando se cansaron que fue mi caso pues es un poco un esfuerzo tirado a la basura zona personal sigue funcionando a muy baja escala y aprendí mucho de ello siempre que no logren algo aprendan y así no es un esfuerzo tirado a la basura pero bueno más vale que les super apasione porque les va a demandar muchísimo tiempo y esfuerzo va a ser de uh está la fiesta no puedo tengo que hacer mi negocio uh es el fin de año no puedo festejar tengo que atender X cosas de mis clientes es fin de semana mis amigos se van a Cuernavaca no puedo tengo que hacer mi negocio ¿no? sobre todo al inicio es super demandante entonces tienen que verdaderamente amarlo otra lección no es una no es forzoso pero la mayoría de las recomendaciones de los expertos que he visto recomiendan emprendan en equipo y con alguien que los complemente hay muchas cosas que hacer yo por ejemplo no sabía nada de marketing ni de administración ni otros N temas y uno con salvadas excepciones no puede saberlo y hacerlo todo entonces es bueno que se consigan socios obviamente está el asunto de que tienen que confiar en ellos entonces no es tampoco cualquier persona pero es bueno que se consigan socios para distribuir la carga y retroalimentarse y darse sobre todo ánimos unos a los otros y otra cosa muy importante es que tengan claro todas las piezas del rompecabezas o al menos las más importantes yo dije ah sí claro tengo un producto ya va a funcionar necesitan tener marketing necesitan tener formas de atender a los clientes en fin cada proyecto tiene sus propias necesidades pero tienen que buscar saber saber todas las piezas que necesitan y luego cómo abarcarlas a veces serán ustedes mismos y serán mil usos otras serán con socios otras con empleados otras simplemente pidiendo ayuda ya llegaremos ahí la que sigue bueno ahorita no estoy propiamente emprendiendo en negocios estoy trabajando dentro de Telmex pero tengo emprendimientos sociales por llamarles de alguna manera es un framework de desarrollo web que vengo arrastrando desde que era freelance y hacía varios sistemas tomé una maestría en en sistemas computacionales en ciencias de la computación y de ahí pensé en maneras más fáciles de hacer el trabajo que pues hacía día a día respecto a programación y bueno decidí hacer un framework open source que está en proceso y de hecho está en proceso apoyándome en chicos de servicio social entonces estando yo en mi trabajo actual que es en una fundación porque no estoy directamente en Telmex sino en el instituto tecnológico de teléfonos de México que está financiado al final de cuentas por fundaciones y donde todo nuestro enfoque es ayudar digitalizar México etcétera pues encajaba mi proyecto que antes era digamos que solo mío y me han dejado reclutar a chicos de servicio social para que me ayuden a continuar con la codificación de este sistema que de otra manera se hubiera quedado en el tintero porque yo ya no tengo tiempo para estar dedicándole directamente otro proyecto que tengo se llama Siembra Paz es una organización que pues promueve la paz y algo muy interesante aquí es que a pesar de zona personal volví a querer hacerlo todo yo entonces tenía un sitio horrible tenía un sitio lleno de texto tenía incluso otro nombre que era menos adecuado que era nunca más y pues la verdad si todavía no es el mega gran proyecto Siembra Paz cuando se llamaba nunca más si yo trataba de hacerlo todo era mucho más chico y que hice ir pidiendo ayuda a quien se me topara gracias a que pedí ayuda tuve buenos guiones para hacer animaciones y quitar tanto texto del sitio tengo un lindo diseño tuve retroalimentación como para elegir el mejor nombre he tenido apoyos para tuitear y etc compartir en facebook conocer gente interesada en fin quiero aclararles que no pedí ayuda solo a mis conocidos y a mis amigos cosa que si hacía con cotidianidad sino al desconocido que se me cruzaba y me enteraba que sabía del tema oye tú sabes de videos ayúdame a checar este guión tú sabes de marketing ayúdame a elegir un nombre etc entonces esas son ahí se duplicó son lecciones muy importantes el pedir ayuda otra cosa que deben hacer es aprender de sus errores yo cometí por ejemplo dos veces el de hacer todo yo pero ya aprendí ya pido ayuda y reparto tareas etc y aprovechen los recursos que tienen a la mano o sea si si Dios no les dio limones para hacer limonada pues tal vez les dio naranjas o peras pero algo podrán hacer con las naranjas y las peras ok la que sigue casi me olvidaba cuando estaba haciendo la presentación de las trampas en las que creo que muchos pueden caer o podemos caer les van a decir una y otra vez es bien difícil tienen que trabajar mucho pero trabajar mucho no te garantiza que te va a salir un chistecito luego eso es algo a lo mejor más personal pero yo siempre tenía este conflicto con el plan de trataba como de hacerlo super a detalle y no sabía un montón de cosas para empezar y segundo cuando lo que si sabía y si planeaba de pronto el escenario cambiaba y yo me frustraba porque no estaba siguiendo mi plan entonces la lección no es no planeen la lección es los planes buenos tienen que estar cambiando todo el tiempo y planeen hasta donde pueden y hasta donde saben obviamente si les falla por ejemplo cómo voy a hacer dinero con mi producto o mi servicio pues parte del plan es aprender y completarlo no es no es solo ah pues yo no sé de esto no lo hago pero de pronto proyectar que van a hacer al final del año cuando están al inicio y así de corto a un año no es tan natural y tan fácil no saben generalmente se están emprendiendo están haciendo cosas nuevas donde pues no hay estudios de mercado ni información súper ultra precisa que les diga ustedes pongan A y va a salir B entonces y a veces aunque la hay pues ese A fue en Timbuktu y no en la Ciudad de México etcétera o sea no hay garantías entonces aunque ustedes planeen con la mejor de las informaciones y la mejor de las bases y sabiendo de todas las áreas el plan va a cambiar pero es muy importante hacer el plan porque los obliga a pensar en dónde estoy a dónde quiero llegar y qué creo que es lo mejor para hacer bueno otros mitos de los que ya hablé yo de mi propia experiencia si hago mi gran producto van a venir por miles de millones a lo mejor le pasó al de Facebook pero no es lo normal tienes generalmente que ir a buscar a los consumidores y otra cosa que es delicada pero es mi idea es tan buena que si se lo comento a quien sea me la van a robar yo padecí mucho de eso hasta que veía que la idea no iba a prosperar sin ayuda de alguien más y tenía que correr el riesgo de hablarle a alguien más no les digo salgan a publicarlo en todos los lados que puedan si tengan cuidado volviendo al ejemplo de Facebook pues hay una demanda de alguien que dice que le comentó que ta 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 Mike Zuckerberg pero tienen que compartirlo tienen que buscar socios y les van a tener que contar van a tener que buscar inversionistas y les van a tener que contar hay algunos mecanismos de protección pero al final vamos tienen que ejercer la confianza y compartirlo controladamente pero es inevitable y también al menos en mi caso encontrarán que por buena que sea la idea a nadie le interesa hacerla aunque se las des peladita y a la boca entonces muchas veces y por mucho tiempo ustedes van a ser los únicos que crean en su proyecto y tienen que seguir creyendo en él si se distraen en estas cosas y se obligan a seguir al pie de la letra su plan o si solo trabajan y trabajan y trabajan y yo digo yo trabajo y me merezco un buen negocio pueden acabar como nuestro amigo acá corriendo en círculos y cansándose sin llegar a la meta entonces los consejos es planea lo justo averigua dónde estás a dónde quieres ir y qué puedes hacer en lo inmediato y más o menos qué harás en lo mediano y pues el largo plazo ojalá sea su meta ejecuta evalúen siempre hagan pausas dónde estoy qué hice qué logré qué creía qué iba a lograr si sus negocios son de corte tecnológico y web pues hay mil y una herramientas para tener feedback sin costo alguno Google Analytics los likes y demás en el Facebook y el Twitter y demás les dan toda clase de análisis en las App Store y demás votan les ponen comentarios perdón en fin en el mundo tecnológico y de la web hay muchísimas herramientas para evaluar los pasos que han dado y qué ha resultado de ellos decía Albert Einstein me parece o por lo menos alguien sabio y renombrado locura es tratar diez mil veces la misma cosa y esperar un resultado diferente entonces si no quieren acabar trabaje y trabaje y trabaje sin lograr resultados tienen que detenerse evaluar y cambiar a lo mejor a lo mejor no saben la respuesta correcta pero ya saben que lo que intentaron no funciona creo que fue Edison el piso de los focos dijo no me equivoqué diez mil veces encontré diez mil maneras de no hacer la bombilla o el foco y pues cómo estaríamos si no hubiera hecho el foco eléctrico que fue lo primero que prendió la chispa de la electricidad y bueno hoy dependemos de la electricidad para n mil cosas entonces tienen que evaluar encontrar si no funcionó era la manera como no se hacía pero ya lo aprendieron y pues volver a empezar y creo que ya con eso acabamos estos son los consejos que les puedo dar que me hubiera gustado a mí recibir cuando yo empezaba y bueno pues estoy aquí para apoyarlos en lo que pueda y a sus órdenes ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Entonces los dejamos al final Muchas gracias Rubén no te vayas por favor porque todavía queremos que nos ayudes con el mentoraje a los proyectos Muchas gracias nuevamente y ahora le damos la bienvenida a Eva Sander Eva Sander tiene 20 años de experiencia en el mundo de la comunicación ha sido testigo presencial de los cambios en la esfera pública y privada y producto de la tecnología su pasión se centra en el crowdsourcing la transición hacia la nueva economía y el empoderamiento personal a través de los medios sociales sin más preámbulo le damos la bienvenida a Eva Sander vamos a cambiar rápidamente la computadora gracias por ver el video Gracias. Bueno, en lo que empieza les recuerdo nuevamente que vamos a tener un espacio al final de estas ponencias para que se haga el análisis de los proyectos. Ya tenemos los proyectos anotados. Si alguien no se anotó y quiere también que se le haga un mentoraje, por favor pasar al área de ese lado para que de una vez lo anotemos. Se van a ir pasando en un orden y finalmente se va a hacer el networking para que todos convivamos y podamos tener otra alimentación. También para las personas que nos están viendo en otros lados, vía online, les recordamos que nos pueden hacer preguntas, ya sea en el live stream o en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Telmes Hub o en el Facebook. Y creo que ya quedó. Bueno, pues mucha gente me pregunta, realmente qué hago, a qué me dedico. Es bien difícil de explicar. Pero lo que sí les puedo decir es que mi carrera ha sido lo que la gente pudiera llamar muy exitosa. Pero hoy no quiero venir a contarles únicamente de mis éxitos, sino de mis fracasos, porque son de ellos, de quienes más he aprendido las cosas. Esto era yo en el 2011, y eso era lo que la gente decía de mí. Eva es una estratega de comunicación crossmedia y diseñadora de experiencias de usuario, enfocada a mejorar la participación cívica para crear un mundo mejor. Pues eso se oye súper, súper glamoroso, pero ¿cómo llegué ahí? Bueno, me veo bastante más joven de lo que soy. Tengo, como les dijeron en un principio, 20 años diseñando plataformas de mensajes, de comunicación, estrategias de contenido para medios. Me tocó ser parte del grupo de arranque de los punto-coms de Grupo Reforma. Me tocó de todo, desde escoger si desarrollábamos un software in-house o si lo comprábamos. Me tocó también ser parte del equipo del lanzamiento de nuevo Excelsior. Les puedo decir que pasé tres días en la locura aquí en Bucareli, porque había cosas que hacer y que hacer y que hacer. Se nos olvidaba comer, se nos olvidaba dormir. Realmente era muy emocionante. Otra cosa que me tocó hacer con estos medios de comunicación fue lanzar el portal de Esmas. Es un portal que ya cumplió algunos años. Y ahí fue cuando aprendí a usar Photoshop. Porque yo estaba como parte del equipo de arquitectos de información y estábamos nosotros acá, muy glamorosamente, en nuestra oficina, decidiendo cuál iba a ser el mapa de navegación y cosas por el estilo. Y de repente se abre la puerta, entra un súper ejecutivo del cual, no voy a decir su nombre, y dice, tenemos un problema. Y ese problema era que el contenido no estaba listo y íbamos a salir la mañana siguiente. Entonces nos pusieron a todos como locos a cortar fotos e ir poblando el sitio para salir a tiempo. Entonces eso también fue como muy, muy interesante. Después decidí, porque ya me sentía súper, súper preparada, dirigir un equipo de rediseño de un periódico. Dije, ya viví Grupo Reforma, ya me tocó lanzar Mural, ya me tocó lanzar el periódico Palabra, que después se murió en Saltillo. Dije, estoy lista para hacerlo yo sola. Ya aprendí lo suficiente. Pues fui y agarré el proyecto. Fueron nueve meses increíbles, fue para mí como tener un hijo. A los nueve meses nos dieron el premio al periódico Mejor Diseñado del Mundo, pero yo acabé en el hospital. Acabé en el hospital del estrés, por como decía, hacer todo yo, querer controlar todo, no saber delegar. Entonces realmente fue un éxito agridulce. También me ha tocado trabajar con grandes corporativos. Cuando primero estaba a punto de salir de la universidad, mi papá, como todo buen regimentano, me dijo, mi hijita, es hora de que trabajes en uno de los grandes corporativos de Monterrey. Entonces, ¿por qué no? Cervecería, qué padre. Yo estaba estudiando estudios internacionales, ese es mi background. Entonces, dije, bueno, va, ¿cuánto creen que dure? O sea, a los tres meses ya me quería colgar del techo. Yo no nací para el mundo corporativo. Realmente había reglas que eran muy rígidas, los procesos de tomas de decisiones eran no únicamente larguísimos, sino a veces para mi gusto inexplicables. Entonces decidí seguir trabajando con los corporativos, porque no dejan de ser fuente de innovación, porque no dejan de tener mucho dinero para hacer proyectos increíbles, como consultor. Y me ha tocado trabajar, pues realmente a veces, con el líder de cada industria. Ahí aprendí, sobre todo, que lo importante de las empresas es la gente. Entonces, cuando empecé a trabajar con estas compañías, como me encantaba meterme en lo que no me importaba, empecé a decir, bueno, si ya estamos diseñando una estrategia de comunicación, ¿cómo podemos incorporar el uso de nuevas tecnologías a las mesas? Entonces, lo primero que hicimos, y todo el mundo nos tachó de locos, fue generar una estrategia basada en blogs, en esa época era la primera versión de Wordpress, para lanzar unas gacetillas electrónicas, que permitieran a la empresa comunicarse con sus empleados, no únicamente a nivel local, sino a nivel nacional, y después también a nivel transnacional, porque las hacíamos en varios idiomas. Empezamos con español, obviamente, luego se fue a inglés, luego se fue a portugués. Y eso permitió realmente ir generando una identidad única en los empleados, en este caso de Vitro. También me tocó producir el primer reporte de responsabilidad social en México. Lideré también en múltiples ocasiones los informes anuales de las grandes empresas. Para los que no somos tan financieros como yo, era en aquel entonces, un reporte anual lo que hace es que consolida toda la información que la empresa tiene que presentar a la bolsa y a sus inversionistas año con año. Ahí también aprendí lo mágico de los grupos multidisciplinarios. Entonces, ¿qué haces? Agarras al mejor diseñador, agarras al mejor copy, agarras al geek más geek de los números, al que sí le sabe el Excel, no como yo, que soy una tragedia, y realmente empiezas a trabajar en ambientes colaborativos que te permiten crear y crear cosas increíbles. También he participado en el campo de las relaciones públicas, que es como el lado más glamoroso de mi trabajo, o es lo que la gente piensa. Ahí me ha tocado diseñar estrategias para posicionar marcas, productos o personajes públicos, desde un super músico, así un rockster de la música clásica, hasta el mejor bartender de México, pasando por Betty Crocker, y también una fundación educativa, por mencionar algunos de los proyectos. También soy emprendedora, ¿no? Y a mí me gusta que me etiqueten como emprendedora social más que emprendedora de otro tipo, aunque debo de aclarar que toda persona que emprende genera un cambio, y por ende todos somos emprendedores sociales. Me tocó ser parte del equipo de arranque de una empresa que se llama Citibox. Me tocó ir a Silicon Valley a hacer el levantamiento del dinero. Trabajamos con Twitter, trabajamos con Google, me resbalé por la resbaladilla del Googleplex, si existe. Y me tocó empezar a hablar del tema que verdaderamente me apasiona, que es el crowdsourcing. Cuando empecé con estas ondas de co-crear y colaborar, todavía no había tecnologías que realmente nos permitieran conectar en primera y organizar el conocimiento como lo tenemos ahorita. En el proceso de arranque de Citibox, como les decía, me tocó organizar reuniones increíbles en lugares que nunca me hubiera imaginado poner pie, como fue el Banco Mundial, el World Bank Institute también. Nos tocó también trabajar con staff de Hillary Clinton, en el equipo de innovación de Hillary, que se reúne en una plataforma que se llama Tech at State, que hace eventos año con año. Y estos eventos que se organizan en Tech at State tienen que ver con cuestiones desde open government, open source, cómo las nuevas tecnologías están impactando la política, cómo las nuevas tecnologías están empoderando a la ciudadanía. También me tocó trabajar, y eso es algo que realmente me cambió la vida, con apoyo del National Democratic Institute, capacitando a cientos de organizaciones civiles en el uso de nuevas tecnologías para combatir el narcotráfico, la corrupción y la falta de transparencia. Entonces ahí fue cuando me fui dando cuenta que mi trabajo no únicamente importaba para generar dinero, sino también importaba para ir transformando la vida de los demás. En ese entonces estaba yo liderando los esfuerzos de Relaciones Públicas de Agón. No, no vendía maquillaje de puerta en puerta. Realmente la gente no sabe, pero Agón es uno de los principales empleadores que hay en México. Su fuerza de ventas es de cientos de miles de mujeres alrededor del mundo. Y ahí me tocó realmente participar en eventos en donde juntábamos a 10 mil personas en un solo lugar. Y ahí lo que les puedo decir es que aprendí la importancia de la planeación estratégica, de la logística y del poder saber comunicarnos abiertamente. Cuando tú estás queriendo controlar a una cantidad de gente de ese tipo, si no eres, así como dicen los gringos, crystal clear, o sea, súper, súper claro, transparentísimo en cómo te estás comunicando, cosas feas pueden pasar. También me tocó ser consultora para el gobierno de Nuevo León en temas de innovación, educación y tecnología. Y ahí aprendí la importancia de seguir cultivando las redes. Si antes ya había aprendido que las personas importaban realmente el mantener el contacto persona con persona, es algo que puede transformar al mundo. Mis especialidades, bueno, son la tecnología aplicada, los temas de ciudadanía 2.0, la arquitectura de información, usabilidad. Fui de los que me tocó, por ahí está Selene, que también es pionera en ese campo, que me capacitara a Steve Krug, Jacob Nielsen, o sea, realmente me tocó vivir un momento bien interesante en el desarrollo de la web. También he hecho cosas muy locas, con ayuda de gente que tiene mucha relación aquí con el hobby, por eso me encanta venir aquí, siento que es mi casa, que fue un maratón que hicimos en Twitter para modificar la percepción sobre los daños que hizo el huracán Alex en el norte del país. Yo estaba muy encorajinada aquí en el DF, porque sentía que la gente no entendía el tamaño de los daños. Todo el mundo, no, es que hay que mandar ayuda a X estado, a otro estado. Yo les decía, oigan, en Nuevo León realmente ocupamos agua, víveres y cosas por el estilo. Y lo que me decían era, Nuevo León es un estado rico, que los ayude a las garzasadas, ¿no? Esa era la respuesta que obteníamos. Entonces me agarró una frustración enorme. Justamente la noche anterior había habido un evento organizado por la Secretaría de Gobernación sobre Ciudadanía 2.0 y la noche antes había yo conocido un grupo de gente que realmente les había al Twitter, que realmente les había a Facebook y que realmente sabía cómo movilizar contenidos en plataformas que yo nunca había usado antes. O sea, yo admito que era como Twittera de closet y nada más tuiteaba, ¡Ay, estoy en el cine! Por ese estúpido, por el estilo. Entonces, pues me tuve que tragar todo el orgullo y toda la pena y todo. Y les hablé y les dije, oye, no sé si te acuerdas de mí, pero te conocí ayer y hoy necesito tu ayuda. Entonces, en cuestión de tres o cuatro días nos reunimos. Jorge Volpi, que en ese entonces era el director de Canal 22, nos prestó sus oficinas, las inundamos, pobre, no supo en lo que se metió. Estuvimos más o menos ocho personas tuiteando ocho horas y logramos generar un hashtag que se convirtió en trending topic, que fue tuiteando por México, TWTXMX, que después utilizamos para otras locuras, que de repente revivimos cuando necesitamos movilizar grupos de ciudadanos. También, bueno, me ha tocado organizar o hablar en eventos súper, súper interesantes que son foros de intercambios de ideas, como es TEDx, como fue Genera, y uno que es mi consentido, que es Lyft, que es un evento que se organiza en Ginebra y es el evento de innovación más importante de Europa. Hicimos otras loqueras, trajimos a un súper gurú de la innovación en educación, ahí de plano tuve que hablarle a un amigo que tiene una fundación, le dije, oye, ya conseguí este cuate, lo traemos, ay, ¿cuánto me va a cobrar? No, no te va a cobrar nada. ¿Cómo no me va a cobrar nada? Pues fui y convencí al hombre que viniera a México sin cobrarnos honorarios, le saqué a mi amigo el boleto de avión, luego hablé con todas estas universidades y le dije, oye, ¿qué organizamos, cómo le hacemos? O sea, subió a la Ibero, subió, estuvimos allá en CEDIM, en algunas universidades públicas también, y realmente fue algo increíble. Ahí fue donde entendí el poder del dar, ¿no? Más que el poder de recibir, o sea, lo poderoso que te hace decir, bueno, va, lo hacemos. También me tocó hacer una locurísima, que ahí después de que había vivido esa experiencia increíble con lo del huracán Alex, que bueno, pues nos unió a una tragedia, nos volvimos a reunir esas ocho o diez personas que hicimos el maratón de Twitter y organizamos el campamento digital. Y en campamento digital lo que hicimos fue reunir a ochocientos chavos de toda la república durante tres días para ayudarlos a diseñar soluciones basadas en tecnología para combatir el narcotráfico y la inseguridad. Todo el mundo me dijo que eso no se iba a poder lograr, que era yo una loca, y que cómo demonios iba a traer a ese montón de chavos al foco rojo. En ese momento Nuevo León era el lugar donde tu papá te decía, no, mijito, no puedes ir. Pues no únicamente logramos traer a los chavos, sino alrededor de treinta expertos en diferentes campos de la tecnología se animaron a venir esos tres días, se fueron en camión desde aquí del DF hasta allá porque no teníamos dinero y nos donaron todo su tiempo. Al terminar el campamento lo que me dijeron fue, aprendimos nosotros más de ellos que los chavos de nosotros. Ahí están algunas fotos, realmente eso es impresionante. A mí se me había olvidado lo impactante que fue. Le decía ahorita a mis amigos, ay, siempre me dan nervio los grupos chiquitos, pero los grupos grandotes me dan lo mismo. Se me había olvidado que se fue tan, tan grande. Y bueno, aproximadamente, en ese entonces estábamos necios con un proyecto que de hecho inició, el kick-up fue aquí en el Telmox Hub, que se llama Camino Ciudadano. Y lo que les puedo decir es que lo que me ha enseñado ese proyecto es el arte de la paciencia. Por dos años estuvimos peleando por un financiamiento que apenas en diciembre llegó. Nunca nos dimos por vencidos porque estábamos seguros que cuando la gente quiere algo o nosotros queremos algo por las razones correctas, el universo sí conspira a nuestro favor y de alguna u otra manera aparece el dinero. Pero bueno, eso era yo antes, ahora soy súper, súper diferente. Esta es la versión de mí misma en el 2013. Y después de todas esas lecciones y después de que me sacudieron un poco la cabeza en la maestría, estoy haciendo el MBA, el Master in Business Innovation con Cedim, que es una escuela regiomontana que ya está aquí en el DF, me defino a mí misma como otra cosa. O sea, me defino a mí misma como alguien que quiere generar hechizos, que puedan motivar a las masas a hacer algo. Creo realmente que me he vuelto una guerrera, una guerrera de la libertad y más que todo de una libertad personal. El saberte capaz de hacer la diferencia, de cumplir tus sueños, etc. Esta es la primera lección que quiero compartir con ustedes. O sea, a mí me costó todos estos años, que son muchísimo, aprenderlas. Ojalá ustedes las puedan aprender antes que yo. La primera es respetarse a sí mismo. Una cosa que hacemos, sobre todo cuando andamos en el mundo del emprendedurismo y tal, es generar una persona, ¿no? Es generar una imagen que los demás puedan aceptar más fácilmente, que me permitan a lo mejor navegar mejor ahí en el ecosistema tecnológico y demás. Y se nos olvida que cuando nos aceptamos completamente y respetamos cada una de nuestras partes, somos una persona más completa. Yo lo que les puedo decir es que me encanta la fiesta. Esta fiesta fue aquí a unos cuadros en Motolinía hace algunos años. Y jalamos a un grupo de chavos que tocan música como balcánica al departamento que nos tocaron porque él incumplía años. Y fue un relajo tal que luego mis amigos tuvieron que dejar el departamento. Otra gran lección es recordar que nuestro nombre es una marca. Cuando su idea empieza a permear en los ecosistemas, a veces decimos, bueno, pues voy a aceptar esta u otra idea o me voy a meter en esta onda porque es un camino más corto para lograr mi proyecto porque al cabo nadie se va a enterar que acepté un premio que no era o cosas por el estilo. Y nos olvidamos que lo único que nos vamos a llevar a la tumba, lo único, es nuestro buen nombre. Entonces, digo, aquí les pongo dos ejemplos. Cuando te invitan, por ejemplo, a hablar en TEDx, no te invitan el nombre de ninguna empresa. Te invitan en tu calidad de persona. O cuando realmente llegas ya a dar pláticas, talleres, en foros internacionales, tampoco ponen de qué empresa o de qué institución vienes, nada más te invitan a ti. Entonces, bueno, esta es una frase que a mí me encanta que dice, este es mi compromiso para vivir a la altura, para estar a la altura del espíritu que reside en mí. Y es algo que yo cuando estoy súper, súper agobiada, digo, ay, ay, ya no puedes, ya no puedes. Tengo que vivir a la altura del espíritu que está en mí porque el espíritu es indestructible. Otra cosa es no tener miedo. Yo creo que ya lo mencionaste también. O sea, esas ganas de decir, bueno, va y no me voy a estar preocupando por lo que viene. Bueno, esta es una foto de ahí de campamento digital. Ahí estábamos todos a pesar de que afuera había balaceras y cosas por el estilo. Lo enfrentamos con unas sonrisas. Es una estrategia que ha hecho y desarrolló Selene. Esta soy yo. Ella me dibujó. Y es una versión de mí misma acordándome que yo, a pesar de que Monterrey en esa época era un estrago, era Monterrey rojo, era un hashtag de hecho, México rojo, que yo amaba mi ciudad y podía seguir como luchando por eso. Y esta soy yo después de un accidente espantoso de auto que tuve. En mi vida me vuelvo a subir a un coche. O sea, no sé cómo salí viva de ese accidente. Pero pues a las semanas yo estaba ahí trabajando en una fiesta de lanzamiento de perfume de Fergie, de la línea de abono. Y bueno, esto es nada más para recordarnos que una cabeza llena de miedo no deja espacio alguno para los sueños. Entonces, si siempre estamos preocupándonos por todo lo malo que nos puede pasar, tarde o temprano nuestros sueños se van haciendo chiquitos o se asfixian. Otra cosa que aprendí, y es mi cosa preferida, es que hay que ser imprudente. O sea, el hecho que ya hemos podido traer a Marcel Kampmann gratis a México y hayamos hecho todas esas maravillas, fue porque yo, cual estocca, así como vieja loca, el señor terminó su conferencia, todavía estaba oscuro, y fui y le pasé un papelito. O sea, imagínese que iba a pensar un cuate de Ámsterdam, que llega una niñilla ahí y le pasa así una notita, parecía una notita de amor o algo. Claro que me vio con cara de que estaba yo completamente loca. Pero lo hicimos y un año después presentaron el caso en el foro en Ginebra. Entonces, cómo una idea entre amigos, cómo el haberse atrevido, terminó en algo que tuvo impacto a nivel internacional. Esto es también un reminder, un recordatorio de tomar sus sueños como algo real. O sea, tómenselos en serio. Si ustedes tienen la capacidad de imaginárselo, tienen la capacidad también de crearlo. Otra cosa es atreverse a cuestionar. Y yo esto sí medio lo aprendí de chiquilla, porque esa soy yo en la universidad, como miembro de la mesa directiva, porque me la pasaba de revueltosa, o sea, me la pasaba tan revueltosa que el señor que dirigía la universidad de la que fui, decidió no darme mi título. Porque se me ocurrió organizar una conferencia de un preso político, y fue todo un escándalo. Entonces, se tardaron años y años en por fin entregarme mi título universitario. También hay foros aquí en México. Uno de ellos resultó en el lugar en donde estamos ahorita, que es Pase Usted. Que es un grupo de chavos, cuestionaban, cuestionaban, proponían, y luego se organizaban y terminaban haciendo sus ideas realidad. Y bueno, este es también un recordatorio para alimentar más nuestro corazón y empezar a poner a dieta nuestro ego. Muchas veces el miedo al que dirán limita nuestras posibilidades como emprendedores. Otra cosa que aprendí es viajar. Viajen a donde sea. Viajen como yo con mi papá y mi hermanita, a la presa de la boca que está ahí a 15 minutos de Monterrey, o viajen a Europa, o viajen a Mérida, o viajen aquí mismo en la ciudad. O sea, porque yo las mejores ideas que he tenido y las mejores personas que he conocido, las he conocido cuando estoy de viaje. Híjole, esto es lo que más dolor me cuesta platicar. Esta fue la lección más difícil. Y es que el fin a veces es el comienzo. Cuando me tocó salirme del equipo de City Box, les debo de confesar que me dolió más que mi divorcio. Fue una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque decidimos formar esa empresa entre varios amigos. Teníamos como planes muy claros. Y cuando uno de los tres que estábamos dirigiendo decidió que la empresa iba a tomar cierto camino con el que yo no estaba de acuerdo, yo decidí salirme. Y en serio que pensé que se me acabó el mundo. Pero no. Por acá estoy con mi ex socio, que ahorita es uno de mis mejores amigos, es Jorge Soto, de City Box. Y esas relaciones que yo pensé que se habían terminado porque se había terminado en la empresa, han dado cabida a un montón de nuevos proyectos que ahorita, para mi gusto, son más grandes y más poderosos que los que teníamos en ese entonces. Esta es una frase de una canción. Los que sean musicólogos se la deben de saber. Pero finalmente se trata de acordarnos que cuando algo terrible nos pasa, o sea, cuando tenemos un fracaso espantoso, lo único que tenemos que hacer para que eso se acabe es cerrar los ojos, vaciar nuestro corazón y soltarlo. Si ustedes andan cargando con sus fracasos encima, créanme que se van a tardar el doble en hacer cualquier cosa. Otra cosa que es maravillosísima es el tender puentes. Esto es una lección que yo he aprendido que es muy divertida, ¿no? Y se trata del poder conectar una persona con otra. ¿Cómo la puedes hacer desde en el socialito, con tus cuates? La puedes hacer, por ejemplo, siendo voluntario en alguna asociación, en algún evento, como lo hice yo acá, con toda esta banda de Ginebra. O sea, toda la red ahorita de negocio que tengo yo en Ginebra nació de haber sido voluntario en un evento en donde estábamos en el piso, literalmente, pegando cosas. También hay eventos de networking como este, como jueves, en donde pueden empezar a conocer personas que no únicamente piensen igual que ustedes, sino que tengan los mismos valores, el mismo empuje. Porque créanme que, como dijiste anteriormente, sí se requiere una red de apoyo. Y bueno, finalmente lo que les quiero decir es que ustedes tienen la llave del éxito. Nadie se las va a dar, no las van a encontrar, ni mucho menos. El único secreto para poder usarla es saber manejar el fracaso. Eso fue lo que aprendí yo. Y bueno, pues, con mucho gusto lo comparto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a Rubén por esta excelente conferencia de parte de los dos. Es loable, que ambos nos den sus experiencias y nos digan cómo lo lograron y como decían al principio, lo importante es saber aprender de los fracasos y no de los errores. Ahora vamos con los proyectos. ¿Están listos, chavos? Porque ya quedamos. Vamos a empezar con... El Centro Comunitario de Aprendizaje Digital Mujeres al Día AC. Si puede pasar al frente, por favor. A ver, espérame, espérame. Les recuerdo la dinámica. Tienen un máximo de cinco minutos para plantear el proyecto, plantear su punto con el que quieren asesoría de nuestros mentores y después continuamos. ¿Ok? Tenemos varios, así que bienvenido. Corre tiempo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Corte y bueno, venimos de Mujeres al Día AC. Estamos generando un proyecto en donde hacemos un centro, una biblioteca virtual, como el Centro Hub, desde el MEX, pero enfocado a profesionalizar a mujeres, enfocado a profesionalizar a mujeres y ayudar a que de alguna forma se empoderen en conocimiento tecnológico. Esto lo estamos haciendo en Hinchugentes y Viaducto, en la Colonia Escandón, en la calle de Astrónomo 56. Bueno, te presento a mi compañero que es Gabriel y les voy a explicar un poco más sobre este caso. Hola, les platicaron que es fundar un centro para mujeres. La idea es esta, se pueden pensar en muchas cosas que ya están hechas en muchos países o de hecho en México y no hay mucho que inventar a veces el hilo negro, sino que escoger buenos proyectos y tratar de replicarlos. Nosotros tenemos una asociación que es para mujeres, se llama Mujeres al Día y nos pusimos a investigar buenos modelos para capacitar mejor a las mujeres. Anteriormente, el año pasado, trabajamos con Coinversión y capacitamos a 150 mujeres en uso de la paquetería de Microsoft y para ver cómo podemos ampliar eso, investigamos modelos y está el centro, los centros comunitarios de aprendizaje del TEC de Monterrey que prestan su plataforma para que otras personas puedan entrar gratuitamente a algunas cosas con costo de 300 pesos para tener diplomados con certificación del TEC. Entonces, platicamos con ellos, ampliamos el proyecto, lo metimos este año a Coinversión y estamos esperando que suceda. Otro proyecto bueno, no se conozcan iTunes University, que básicamente es una plataforma que permite acceso al catálogo más amplio que haya ahorita y en la historia de la humanidad. Está Berkeley, está Harvard, está muchas cosas ahí, es gratuito y ustedes pueden subir también contenidos, la idea es que el centro tenga parte del centro comunitario de aprendizaje, tenga una sala digital de aprendizaje y consulta para las mujeres con tablets, iPad y que puedan usarlo gratis y capacitarse más y más o menos esa es la idea que traemos respecto a este centro de mujeres al día. está en astrónomos o estamos en astrónomos 56, la idea es hacerlo igual en astrónomos ahí en la escandón, les digo está como en construcción la idea, no es que si nos quieren visitar está bueno pero va a estar este así que gracias. Muy bien, ¿en qué te gustaría que te asesoraran? ¿quieres que te den tu punto de vista? Si quieren este punto de vista en verdad no traíamos como solicitud de asesoramiento, solo es como más como networking de reconocer la idea y también por ahí la idea puede crecer un tanto hay una cosa que se llaman CAFs que apoya el Cedesol Federal y quisiéramos abrir uno lo que queremos hacer es varias salas patrocinadas cada una de las salas por distintas empresas y por ejemplo la experiencia de ella en respecto a marcas no serviría mucho a nosotros pero en general con su observación basta y con conocer sus emprendimientos y dar a conocer lo que queremos hacer pues tenemos Bueno, yo te pediría adentrar si nos puedes contar por qué apoya específicamente a las mujeres yo sé de muchos casos donde las mujeres son la diferencia en préstamos etcétera en factores las mujeres son el foco de desarrollo pero cuáles son las razones que ustedes eligieron para enfocarse en apoyar a las mujeres mira algo que me gusta en la vida es ayudar y desde el principio he tratado de ayudar a diferentes sectores de diferentes circunstancias de personas y hoy decidí ayudar a mujeres yo me dedico a emprender me dedico a hacer negocios tengo negocios tradicionales y estoy haciendo negocios también en la red me gusta y la idea de hacer esto de ayudar a mujeres es que hacen el cambio realmente si tú ayudas a una mujer ayudas a una familia completa entonces considero que por ahí empezaríamos profesionalizar empoderar al sector en el área de mujeres creo que ayudaría mucho a poder integrar a familias a poder ayudar a que puedan salir adelante que puedan mantener a sus hijos y en determinado momento a que haya un cambio dentro de la sociedad entonces me gusta esa parte y sobre eso estamos trabajando sobre mujeres obviamente nuestra organización incluye hombres incluye gente vamos de todos los aspectos de todas las creencias circunstancias vamos junta diferentes sectores diferentes personas en este concepto de hacer cambios para la mujer empoderar a la mujer y crear condiciones para la mujer bueno a mí lo que me interesaría saber si han pensado es cómo amplificar el impacto del trabajo que ya están haciendo porque es muchísimo el esfuerzo que tienen que hacer para abrir un centro así ya hay varias personas que tienen centros de ese tipo aquí en el país de hecho hubo un programa piloto en Estado de México que dicen que se va a ir a nivel nacional entonces ¿cómo piensan sacar salpicar la derrama de beneficios de las cuatro paredes que tiene el centro? es que perdón no es tanto salpicar sino formar parte de algo por ejemplo lo que está haciendo el TEC de Monterrey con los CSAs abriéndolos en todo el país es utilizar el modelo replicarlo y ponerle algo más y si por ejemplo hace algo exitoso en el Estado de México puedes vincularnos replicar también el modelo la idea es esta y hay una concepción respecto a lo social que está luchando por ejemplo por los fondos y se compite por los fondos la idea está mal es tenemos que ser competitivos para atender mejor a nuestras poblaciones y así podemos aprender de todo es decir si hacemos un buen esfuerzo y lo hacemos de manera adecuada esto va a trascender de hecho tenemos claro que lo que hagamos nosotros tiene que estar tiene que ser público para que otras organizaciones puedan aprender de ello y replicarlo de hecho parte de lo que empezaremos con este centro es la propuesta es invitaríamos a organizaciones de la sociedad civil a que utilicen el centro como su área de capacitación y que vayamos todos aprendamos y que quien quiera y pueda lo replique y si tenemos el camino del financiamiento ya avanzado nosotros pasarlos a ellos la población es mucha la necesidad es mucha y está por ejemplo las experiencias norteamericanas los Boys and Girls Clubs of America que si quieres abrir uno te dicen hay un manual hay como hay quien asesore así hay que avanzar hay que aprender muchas cosas de esa manera de organizarte como la sociedad civil para hacer mucho y se puede hacer la idea es la idea más avanzada es hay que franquiciar los proyectos sociales y nos va a funcionar bien para todos no estamos buscando un proyecto para nosotros no estamos buscando un proyecto para decir esto es mío estamos buscando un proyecto para una sociedad estamos buscando un proyecto que se pueda replicar que podemos juntar a diferentes grupos organizaciones civiles sumar la verdad es que nuestro proyecto está abierto a que lo vean a que lo escuchen a que lo repliquen a que se lo lleven que lo copien que lo mejoren y hacer algo la verdad es que vale la pena que se haga cosas para la sociedad civil a mí me gusta y bueno quien quiera llevárselo y quiera sumarse al esfuerzo como tú dijiste como encontramos gente que se sume y se sume y se sume esto pues igual aquí estamos buscando quien se suma no sabemos si encontramos a alguien que le llame la atención y diga oye yo pongo esto oye yo tengo este contacto oye tengo esta idea entonces esa es más o menos la idea bueno démosle un aplauso vamos vamos con el siguiente proyecto Terra Green con Eduardo Arroyo hola muy buenas noches mi nombre es Eduardo Arroyo y vengo con el proyecto Terra Green bueno como todos nosotros sabemos lo que son los toners específicamente de las impresoras que utilizamos a diario contaminan muchísimo son unos grandes contaminantes y este proyecto se trata de hacer un proyecto de remanufactura de calidad para corporativos en México pero que pueda atraer a gente que se capacite en esta cuestión de la remanufactura de manera profesional porque casi no existe en México ahorita nosotros tenemos realmente todo un canal que queremos explotar de venta el cual debe soportar en un futuro el proyecto de hacer un taller en el cual se remanufacturen estos toners en México hay varias categorías de toners de las cuales la mayoría son muy contaminantes está el toner original que lo fabrican Epson Brother Canon Lexmark pero ellos no se hacen cargo del desperdicio que causa ya la carcasa en sí con el poco toner que le queda dentro luego están los rellenadores que le hacen un hoyo al toner lo sacan lo tiran a la basura el toner causa inflamación de la pleura y una afección pulmonar parecido al EPOC entonces tiran a la basura no es bueno ni tampoco que la gente esté trabajando así con él están también los compatibles que vienen normalmente de Asia esos son los peores contaminantes de todos porque no están hechos esos cartuchos ni siquiera para remanufacturarse no se pueden remanufacturar y como llegan se utilizan tienen todavía productos químicos todavía más peligrosos que los originales y como van se tienen que tirar a la basura no se pueden remanufacturar de ninguna manera entonces lo que nosotros estamos buscando por medio de nuestra compañía es también impulsar lo que nosotros queremos llamar la Universidad del Tona para crear esta remanufactura en México uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que la aceptación de este tipo de productos en México la aceptación de este tipo de productos en México es muy baja o nos quieren comparar con el cuate de la plaza de la computación que vende toners chinos o nos quieren comparar con el original nosotros estamos en medio en calidad estamos muy cerca del original pero no podemos competir en precio con toda la piratería que viene ni con el cuate que se pone a cerraditos en los toners bueno empezamos con la retroalimentación bueno suena plausible efectivamente creo que puede haber gente que quiera toners de calidad casi igual a la de los fabricantes originales a menor precio pero en que estado estás ahorita o sea tienes el plan o ya estás manufacturando ya tenemos casi todo para manufacturar está en Querétaro tengo un socio en Querétaro que ya tiene el lugar tenemos por el momento nada más solamente un aspirador a 3M y tenemos él ya puede capacitar gente para comenzarlo a hacer nosotros ahorita lo que estamos haciendo es nada más mover cajas de un remanufacturador de Estados Unidos que tiene una planta nacional porque bueno como es una es Terra Green la compañía no quisimos estar importando cosas sino consumiendo aquí de manos mexicanas pero el problema es que estamos teniendo es que no le estamos pudiendo financiar el negocio no está dando como para financiar ese tono de calidad en México pero hecho más que nada a mano ¿qué tanto has aprovechado ahorita la onda verde y el tema de las empresas socialmente responsables? creo que por ahí puedes como hilarlo hay empresas que quieren el sello muchas porque de verdad quieren ser socialmente responsables otras porque la sociedad empieza a pedirlo o se ve bien o hace marketing a lo mejor esa es la llave para decir ok mi toner es más caro que el chino pero es ecológico y es más barato y más ecológico que el original en este contexto es donde nos hemos encontrado con una pared tal vez nosotros no hemos logrado comunicar realmente ese beneficio ecológico aunque se llama la comunidad Terra Green y todo nos siguen comparando con el original por precio no pues es el original y punto y de hecho cuando estemos en la cuestión de universidad del toner queremos hacer toner de soya va a ser casi igual en precio que el original pero no nos podemos tampoco poner a competir con el más 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 barato y lo peor del asunto es que la gente que rellena también dicen toner reciclado o toner ecológico cuando realmente no lo es ellos tiran toda la basura nosotros tenemos los contenedores especiales en donde se cierra totalmente el toner y entonces ya no se va ni al agua ni al aire son muy contaminantes es que me surgió la duda que a lo mejor como idea podría ser una posibilidad el tal vez no salir todavía a competir sino poder beneficiarte de capital semilla como está haciendo algo verde y bueno ir por fondos por ejemplo europeos para eso y fortalecerte mucho de capital que no vas a tener que pagar hasta luego entonces que tengas una buena posición salir a competir al mercado y no exponerte ni a ti proyecto cuando aún tal vez no estás en el momento tal vez creo que nos pasa mucho emprendedores en México que salimos queremos competir como muy fuertemente pero a lo mejor nos toca recibir antes más ayuda del gobierno de todos lados y ya después en otro momento será tu momento de competir tal vez así tal vez puede ser más conveniente el camino es una idea continuamos con Eva Sander bueno Eduardo a mí se me hace súper interesante tu proyecto pero creo que hay que tratarlo como lo que es que es es un producto de nicho y los productos de nicho tienen que tener una estrategia de diseño de marca y de comunicación muy muy diferente te puedo recomendar hablar con una chica que es compañera mía en la maestría que es una de las pocas expertas que hay en el país en estos temas se llama Orly Goldsmith y Orly es la fundadora es la CEO de un 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 que se llama las páginas verdes entonces realmente si tú quieres montarte rápido y que te digan cómo bajar el dinero más rápido qué empresas ya están dispuestas etcétera no está de más que empiecen a tocar puertas con personas que ya están ahí que ya lo lograron y sobre todo que ya identificaron de dónde bajar el recurso ok ok muy bien damosle un aplauso chicos les tengo dos noticias una buena y una mala ¿cuál quieren escuchar primero? bueno no lo puedo llamar mala ya que estamos muy contentos tenemos 20 proyectos anotados esta noche para mentoraje la mala es que nos queda poco tiempo pero tenemos otra buena que tenemos el networking aquí afuera así que podríamos tener unos 10 minutos que podríamos ocuparlos en los que alguien realmente quiera ahorita exponer su proyecto o podemos dudas si tienen dudas hacia nuestros ponentes de una vez aprovechamos y les preguntamos ¿no? que tienen dudas hacia cómo lograron emprender una porque depende si tenemos muchas y no continuamos con los proyectos también los que no alcancen podemos continuarlo en sesiones por Skype tarde o sea después de horas de trabajo por ahí de las 9 también estoy disponible la semana que para que vean que si se dan tiempo bueno si gustas exponer la duda por favor ahora o nunca bueno perdón pero estoy usando un bastoncillo ¿qué tal? mi nombre es Jorge Hernández entonces básicamente mi duda es de hecho me identifique mucho con lo que nos expuso Rubén porque yo precisamente estoy en un proyecto algo así ya llevo así como dos meses tres meses durmiendo dos horas tres horas al día y tocando puertas de amigos para tú que sabes hacer y cosas por el estilo entonces llega en el momento en el que de repente te saturas y yo ahorita estoy en como que en medio de ese ese momento y más porque bueno básicamente la duda es ¿cómo cómo salen de de este tipo de baches? sobre todo porque vamos los resultados no los están viendo y yo por ejemplo en el proyecto en el que estoy este me ha redituado sí tengo un capital inicial y yo sigo teniendo la idea de gastármelo todo y morirme en la raya porque al final de cuentas para mí sería mejor este que con ese dinero decir lo hice hasta el final a decir bueno me fui de viaje y pues no sé realmente cómo termino o cómo hubiera terminado si a lo mejor de esos dos cuatro meses que llevo sin dormir fueran seis ocho meses entonces básicamente la duda es cómo le hacen para seguir adelante bueno me pidieron que pase adelante creo que por el streaming mi respuesta es la mitad creo que ya la tienes prefieres morirte en la raya intentando eso es necesario es indispensable la otra la mencioné en la presentación tienes que hacer una pausa evaluar y cambiar alguna de las partes de la estrategia si sigues intentando lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo más seguro es que tengas el mismo resultado entonces intenta hasta el último recurso que tengas pero cambia cada interacción cada nuevo intento cambia para tener más chances porque si ya hiciste A va a volver a salir B y tú lo que necesitas es que salga Z entonces pues prueba con la X bueno aquí básicamente también ah perdón es la parte de bueno ahorita estoy tratando de cambiar la estrategia los números siguen como que no tan buenos pero ya empiezo a ver poco a poco resultados pero es como que yo creo que precisamente si ya empiezas a ver resultados es tiempo de acordarte que tu salud es primero que si necesitas dormir y que el cerebro definitivamente no funciona igual cuando estás en ese tipo de modo entonces si es bien importante lo que acaban mencionando ahorita o sea las estrategias de pivots o sea a lo mejor haciendo un pequeño cambio puedes lograr resultados súper diferentes súper rápido pero va a ser bien difícil que identifiques precisamente qué cambio tienes que hacer si estás quemado si claro rompí un pie gracias se quebró el pie mensaje del universo take it easy a ver uno de los principales fue creer que lo sabía y lo podía todo creía que conocer el producto iba a estar creía que yo iba a poder hacer buen marketing solo meditando y viendo cómo hacían los anuncios de la tele y del internet y tampoco ahora a la vez creer que puedes es indispensable y es la fortaleza tienes que creer en tu proyecto para llevarlo a cabo si tú no crees en el proyecto no importa que tengas al tío multimillonario a todos los amigos y el contacto de los más talentosos vendedores etcétera si tú no crees en el proyecto nadie te lo va a comprar entonces una cosa es creer que tú lo puedes todo puede ser un gran obstáculo tienes que pedir ayuda tienes que buscar a las personas adecuadas también tienes que descansar ese no ha sido mayoritariamente mi problema yo sí me he dado mis ocho horas de sueño casi siempre obviamente hay periodos en que no se puede y también son necesarios si no de pronto no salen las cosas pero a la vez nunca dejen de creer en su idea yo creo que el principal obstáculo que he enfrentado yo es el poderme salir de la caja y es la caja que te imponen otros de la imagen que tienen sobre ti pero la caja más dura o difícil de salir es la que tienes tú sobre ti mismo o sea el no tomarme el tiempo o no tener la fortaleza para autoconocerme para identificar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis virtudes es lo que más ha detenido mi desarrollo como emprendedora en el momento en el que dije bueno ni modo me enfrento a lo más luminoso de mí pero también a lo más oscuro de mí fue que empezaron a pasar cosas extraordinarias bueno que bueno que ambos tienen conocimiento sobre las tecnologías en internet y bueno mi intención es crear una aplicación de hecho está en proceso de creación que haga una republicación web un ordenamiento de ok hacer un ordenamiento de la información y bueno en base a los criterios o filtro de los usuarios presentar la información y hacerlo al hacer la republicación es obtener los datos de otras páginas utilizarlas como fuentes de datos o como base y presentárselas al usuario pero el problema que estoy enfrentando es que a veces no sabemos en qué momento o cómo manejar precisamente la mercadotecnia es decir es decir si conviene crear sitios en internet como facebook o twitter y empezar a decirle a los usuarios mira estamos creando esta aplicación de tal manera que obtengamos un feedback o consolidar una aplicación lanzarla a producción o sea publicarla y a partir de que ya tenemos algo sólido empezar a crear feedback esa es la duda que yo tengo bueno yo realmente es muy difícil saber cuándo y cómo empezar el proceso de comunicación cuando vas a hacer un lanzamiento nuevo depende mucho también en qué momento del negocio estás o sea qué tan avanzado es el proceso de desarrollo y cuánto dinero tienes algo que aprendí yo hace relativamente poco es que hay muchas formas muy baratas de hacer prototipos entonces antes de ponerle toda tu lana a desarrollar una app que a lo mejor nadie quiere hay que saber qué es lo que la gente quiere entonces puedes desarrollar como una versión muy básica un esqueleto o puedes lanzar una encuesta o puedes analizar el índice de downloads de apps que se parezcan a la tuya porque definitivamente ya hay varias en el mercado entonces si no encuentras un diferenciador súper súper fuerte de tu app tienes que pensar dos veces dónde vas a poner en línea bueno desarrollando sistemas cosas similares a las apps yo he visto mucho que necesitas algo palpable para que se evalúe o sea si llegas con la idea hace esto y te va a dejar consultar los datos la gente no se lo va a imaginar y si se lo imagina no se lo va a imaginar como tú lo estás visualizando entonces dependiendo de cuánto te cueste haz la app completa o haz prototipos pero pregúntales con algo tangible enfrente de ellos ¿quién más? a ver acá tenemos otros dos ¿ya se animaron? ¿qué tal? buenas noches la pregunta es para Eva comentabas que estuviste en Silicon Valley presentando un proyecto ¿podrías comentarnos las preguntas claves que te hicieron en ese momento de que presentaste tu proyecto? si cuando estuviste en Silicon Valley digamos ¿cuánto tiempo estuviste para presentar tu proyecto y qué preguntas te hicieron los inversionistas? uy bueno es como una cátedra o sea aquí nos podríamos pasar tipo el Charles Den ¿no? de las cosas que nos hicieron pasar no fue una puerta la que tocamos ni fue un solo viaje el que se hizo lo que sí te puedo decir es que si te vas a meter con la banda de Silicon Valley más te vale tener un business plan impecable un plan de negocios que no únicamente pueda explicar las funcionalidades y lo mágico de tu invento sino también cuál es el mercado potencial y sobre todo lo que se fijan muchísimo es que tengas un conocimiento intrínseco o sea muy muy profundo de tu usuario si ellos sienten que te tambaleas en el conocimiento que tienes tu usuario final te dicen ay sorry muchas gracias por participar y te vas entonces el pulir tu elevator pitch o sea el pitch de 5 minutos es clave entonces algo que tienen que tener muy consciente es el que necesitan saber comunicar su idea y el potencial de su idea de una manera muy concisa y poderosa ¿otra pregunta? Sí muy buenas noches perdón que les de la espalda antes de pasar prácticamente a la pregunta personalmente para Eva yo venía aquí simple y sencillamente hoy ya sabía de estas reuniones pero hoy en especifico me atreví a venir por una sola razón no tenía nada que hacer andaba buscando andaba buscando algunas cosas que ponerme a hacer porque básicamente he tenido proyectos que han fracasado me llamó mucho la atención lo que dijiste que no ibas a hablar de tus de tus éxitos sino de tus fracasos y eso creo que me inspira mucho porque son tres proyectos que de alguna manera he fracasado tal cual uno de ellos es como lo que los compañeros expusieron pero básicamente lo que yo quería era mujeres emprendedoras digo no no conocía este ámbito pero básicamente es en ese enfoque de enseñar a las mujeres porque las mujeres tienen un potencial más que los hombres en el sentido de emprender entender desarrollar y se mueren en la raya por la familia y bueno básicamente aprendiendo de esos arroes y pasando al punto porque los otros proyectos son básicamente en la comunicación digital tengo un blog que inicié en noviembre cuando le pedía las visitas en dos semanas tenía mil quinientos se me ocurrió meter lo que es Google los anuncios dije bueno esto va a tener un exitazo pero básicamente se siguen aumentando las visitas pero los click a los anuncios para tener algún ingreso adicional ya ves que en Google se puede cero entonces fracaso tras fracaso y obviamente en ese sentido como puedo enfocar obviamente los negocios o como puedo enfocar esa parte de los anuncios tener una una página pues obviamente que de alguna manera que no me dé para vivir sino obviamente que tenga la forma de ser autosuficiente te pasa yo lo que te puedo decir es de lo que he aprendido de mis propios fracasos es que no sabemos escuchar o sea las personas en general nos encanta andar como merólicos y no sabemos escuchar entonces algo que es muy importante cuando estás diseñando una estrategia de contenido es la escucha hay muchas herramientas ahorita que te pueden ayudar a determinar cuáles son los tópicos de conversación clave para a partir de ellos generar una acción o sea es el famoso funnel de que llega un usuario al sitio te lee y luego te hace click o no hace click o sea el poder detonar una acción es muy importante entonces los anuncios que tú metes a tu página tienen que estar vinculados con los intereses de los lectores hoy más que nunca a la gente no choca que nos invadan con anuncios y publicidad etcétera entonces toda la publicidad que tengas ahí o la manera en la que estás buscando tener un ingreso tiene que darle un beneficio al lector final entonces uno háblales de lo que les interesa ponles anuncios de lo que ya descubriste que les interesa y dos ¿qué tengo yo a cambio si yo le doy un click a tu anuncio? si ellos no saben no lo van a dar o sea es bien diferente que ellos sepan porque en un apartado de tu blog viene tu historia decir yo estoy haciendo esto a esto me dedico al 100 no sé qué no sé qué ah pues entonces lo apoyo y le doy click o entonces le doy una donación con Paypal a su blog porque me interesa que este individuo que ya estoy visitando todos los días pueda seguir viviendo de eso para que yo tenga al final del día esa retribución entonces en la economía social el dar y el recibir es clave y en cuestiones de escucha puedes meterte desde Hootsuite y abrir un stream de search de búsqueda y decir ¿sabes qué? estos son mis cinco temas ¿qué está diciendo la gente sobre? voy a inventar ¿no? asuntos de género política pública o este el último juego del Playstation ¿no? entonces ponte a escuchar qué es lo que la gente quiere y entonces las cosas van a funcionar de otra manera otro consejo es puedes buscar otra estrategia para capitalizar esas visitas Facebook empezó por mucho tiempo estuvo sin saber ni cómo iba a ser el dinero ya ahorita puso anuncios pero mucho tiempo le vendió a los accionistas que tenía muchos usuarios y punto hoy en día a lo mejor tu blog no te da para los anuncios pero te da para hacerte presente como el experto del tema y vender consultoría sobre ese tema o no sé puede haber otras opciones para capitalizar todas esas visitas muchas veces en esta nueva economía el dar y el compartir se vuelve como en el mayor valor y luego puedes vender tu nombre tus presentaciones etcétera otras cosas que van a valer porque tú eres el autor de ese blog digo un caso súper súper claro es el de Instagram o sea nadie entiende por qué Zuckerberg pagó los miles de millones que pagó por una app que ni tiene anuncios que ni estaba monetizada de ninguna manera cuando la gente a mí yo fui periodista de negocios mucho tiempo me preguntaba oye tú qué opinas o sea por qué este niño pagó tanto por algo que no hace dinero la verdad es que lo que Instagram está vendiendo es la magia de capturar un momento y poderlo compartir con tus amigos y además ya tiene una masa crítica enorme que cuando se subieron a Android ganaron 10 millones de usuarios más una locura entonces ahorita en la nueva nueva economía porque ya ni siquiera la nueva es dos veces nueva porque no la conocemos cambia día con día el dinero no es la única moneda ok hay otros tipo ahorita el capital social es clave entonces si tú tienes por ejemplo 1500 visitas y al rato tienes 10 mil visitas tú puedes llegar con una marca y decirle oye ¿quieres ser el sponsor de mi blog? ¿por qué? porque tienes garantizada una audiencia de nicho que le interesa ese tema y si tú encuentras como el match perfecto con un anunciante de ahí puedes sacar también mucho dinero bueno pues se nos acabó el tiempo no se preocupen ahorita vamos a tener espacio para todas las preguntas en el networking no los vamos a dejar ir ya tenemos sus proyectos si alguien quiere anexar un proyecto más a los 20 que ya tenemos les vamos a pasar la lista a nuestros mentores para que les dé seguimiento y pues un aplauso por favor para Eva Sander y Rubén Schaffer en nombre de la doctora Carla López directora de Telmes Hub les agradecemos su asistencia nos vemos en un mes y seguimos aquí afuerita con el networking gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.